Sí, después del partido del fin de semana necesitamos una victoria, por lo menos como habéis visto siempre que es lo mismo que nos pasa en los fines de semana que jugamos aquí y ya vamos ganando muchos partidos hasta el último cuarto y al final perdemos y el último partido en casa casi pasa lo mismo pero por suerte y concentración hemos estado ahí hasta el final y era una buena victoria para nosotros ya tener más, jugar con más confianza y tener salto para próximos partidos arrancarlo con más confianza. Por el partido que hemos jugado contra Madrid yo he notado que la afición está cada vez más y creo que si llegamos a ganar más partidos la afición terminaremos teniendo mucho mejor con más gente todavía. Siempre que meto una ganasta intento levantar el público porque creo que eso es muy importante que el público te involucran con los árbitros y todo y todos los pabellones que vas creo que si se nota la presión con los árbitros y todo eso es muy importante y los jugadores también rival se ponen más nerviosos y eso para mí es muy importante por eso cada vez que intento levantar el público para que... porque eso a lo mejor algunos creen que es una tontería pero no lo es. Si eres un jugador te das más cuenta. Cuando vas a tirar un tiro libre por ejemplo y todo el mundo gritando haciendo cosas tienes que... O sea, influyó el otro día en Harper, por ejemplo. Claro, porque este creo que... No.